¿Cómo puede interesar a un país el protocolo de Ciudad al Cabo? El beneficio de Ciudad al Cabo es la posibilidad de los fabricantes de activos de reducir su riesgo a la hora de vender a crédito activos a países que tienen sistemas jurídicos inadecuados. Cuando lo que es un importador lo que consigue a través de que su país sea parte de Ciudad al Cabo es precisamente conseguir financiación más barata. Con lo cual hay distintos tipos de ventajas dependiendo del tipo de situación económica del país. Yo creo que Mac y Rail son distintos más bien en cuanto a la estructura de nuestra industria. Ahora lo cuenta todo Teresa. Como ha explicado antes Will Brady Watson es una persona que ha estado muy involucrada en Mac. Pero también es una de las grandes especialistas que existen en el protocolo Rail. Es una persona que ha trabajado muchos años con UNIDRUAT. Muchos más que yo, sin ninguna duda. Y conoce mucho mejor UNIDRUAT que yo. Y es una persona a la que todo el mundo en el instituto valora extraordinariamente por su gran conocimiento, por su inteligencia, por su gran profesionalidad. Y porque además es un auténtico y absoluto encanto de persona. Con lo cual, con todas esas cosas sumadas, pues estamos muy agradecidos de que ella ha querido estar siempre tan involucrada con nosotros. Y antes, pues bueno, además es una compañera, pues qué voy a decir. Pues nada, sin más, Teresa. Bueno, pues muchísimas gracias. Unas palabras además. No solo las agradezco, sino que son muy cariñosas y por tanto doblemente. Es un placer para mí y se lo quiero agradecer al profesor Calvo Caravaca que haya contado también conmigo para estar en este seminario, en este panel. Compartiendo por tanto panel con colegas muy queridos y en los dos lados, en UNIDRUAT y en las universidades españolas. Es un placer además el hacerlo en relación con el protocolo ferroviario, protocolo Rail o protocolo de Luxemburgo. Y lo es porque efectivamente, como a lo largo de la tarde, a lo largo del día hemos venido mencionando, la posición de España ante el protocolo Rail es particularmente interesante. Y es particularmente interesante, primero, porque España ya es un estado contratante del convenio de Ciudad del Cabo. Y lo es, con unos años de diferencia, que luego es curioso, lo podemos mencionar, la situación que creó, lo es del protocolo aeronáutico. Es decir, que desde el punto de vista de la arquitectura del modelo o sistema de Ciudad del Cabo, España es un país que ya se ha adecuado y ha incorporado en el sistema jurídico y en la práctica registral y, podemos decir, transaccional, ya ha incorporado las enormes innovaciones del sistema de Ciudad del Cabo. Por tanto, desde el punto de vista jurídico-técnico, el impacto de las novedades de Ciudad del Cabo ya han penetrado en el sistema jurídico español. Desde el punto de vista que veremos enseguida empresarial y sectorial, efectivamente, como ya se ha mencionado, ahora damos algunos datos más concretos. España es una de las cinco potencias en el sector ferroviario en Europa. Es una referencia mundial en exportadora de trenes de alta velocidad y, por tanto, está situada entre aquellos países particularmente relevantes en el sector ferroviario. Todo ello hace a España un país que podría, y ahora lo veremos, ser ese cuarto instrumento de ratificación que permitiría la entrada en vigor del protocolo. Teniendo esto en cuenta, para entender el protocolo ferroviario como el protocolo MAC y el protocolo aeronáutico, inevitablemente hay que insertarlo en el sistema de Ciudad del Cabo, porque comparte en gran medida la lógica y la arquitectura y, por tanto, la filosofía del convenio de Ciudad del Cabo, pero luego tiene ese reflejo de la flexibilidad que le ha dotado este sistema modular del sistema de Ciudad del Cabo, que permite tener unas normas comunes a nivel convenio y unas soluciones particulares que prevalecen, como Ana explicaba antes, prevalecen del protocolo sobre las soluciones generales para cada uno de los sectores. Entonces, mi idea es explicar en qué medida y cómo el protocolo ferroviario encaja con sus propias decisiones en el modelo de Ciudad del Cabo y cómo tiene una serie de elementos innovadores de tipo sectorial que, precisamente, son aquellos que, en gran medida, van a requerir una decisión de los estados contratantes en materia de declaraciones y reservas. En particular, declaraciones, que es el único modelo que el convenio de Ciudad del Cabo tiene. Es decir, cuando España plantee, cuando sea así, si lo hace así, plantea una ratificación, tiene no solo que estar convencida de la importancia que tiene este convenio protocolo ferroviario para España, sino, además, de cuál es el instrumento de ratificación más inteligente y mejor adecuado para los intereses de nuestro país, que va a requerir hacer una buena selección de una serie de declaraciones. El protocolo ferroviario se encuentra en el proceso temporal del sistema de Ciudad del Cabo, justo en el momento central, en el año 2007, y, por tanto, desde el punto de vista de las fechas que hablábamos, diríamos que es el que está a punto a las puertas de una ratificación inmediata. Al formar parte de la arquitectura del convenio de Ciudad del Cabo, comparte los tres pilares clave del sistema de Ciudad del Cabo. Es decir, lleva consigo esa idea de un concepto funcional, unitario e integrado de garantía internacional, que se aplica a una categoría de bienes concreta. Segundo, a este concepto de garantía internacional se le asocia unas normas sustentivas unificadas, es decir, un régimen propio, prioridad, remedios, creación y ejecución en caso de insolvencia. Y, en tercer lugar, lleva un registro internacional propio y diferente al que está ya en funcionamiento, con gran éxito, un millón de inscripciones en materia aeronáutica. Sobre el protocolo en particular y el interés que podría tener España la ratificación, ¿qué elementos son interesantes? En primer lugar, es un protocolo que se encuentra ahora mismo, como decimos, a las puertas de una entrada en vigor, porque, como podéis ver, el artículo que determina su entrada en vigor determina que será el cuarto instrumento de ratificación, el que marque su entrada en vigor, y, como podéis observar a la izquierda, hay ya tres ratificaciones junto con la particular de la Unión Europea como Organización Regional de Integración Económica. Se da en el sector ferroviario los mismos elementos que se convirtieron en el detonante del convenio de Ciudad del Cabo con respecto a complejidad de transacciones, inadecuación de la red CITAE, sectores intensivos en capital, movilidad de los bienes de equipo sedán. Bueno, pues con este ejemplo que veis aquí, sobre las típicas estructuras transaccionales de financiación del material rodante ferroviario, inmediatamente comprobáis. Primero, que se produce una cadena de transacciones desde el propietario en el país A al adquirente en el país B, a través, por ejemplo, de un contrato de venta con reserva de dominio, que luego lleva asociado contratos de leasing o contratos de subleasing, que, además, en paralelo, suelen ir asociados a contratos de financiación en formas diferentes que facilitan la adquisición de los bienes de equipo. Cuando, además, una vez producido esta cadena de transacciones, al final, este tipo de bienes operan en países terceros. Todo ello crea, de alguna manera, el panorama idóneo para encajar en las necesidades y las soluciones del convenio de Ciudad del Cabo. ¿Y esto qué podría implicar? Pues bien, en materia del protocolo aeronáutico ya se han dado datos muy relevantes asociados a ese interesantísimo concepto del descuento institucionalizado de Ciudad del Cabo. ¿Qué pasaría haciendo un estudio económico de valor actual neto en el caso ferroviario? Pues fijaos que los datos son igualmente muy atractivos, al igual que Will los daba en el caso del MAC protocol, son tremendamente atractivos. Se hablan de, solo en 20 países, que se han tenido en consideración, España incluida, se habla de una cantidad que casi llega a los 20.000 millones de euros, en este caso. ¿España estaría afectada de manera directa? Sí. Fijaos, de los países que se han analizado hay dos grandes categorías. Una, países que tienen, por razones históricas, empresariales, económicas, que tienen flotas jóvenes, todavía jóvenes, por tanto, la posibilidad de rotación inmediata es menos probable. Y países que tienen flotas que requerirían una rotación y, por tanto, una renovación inmediata, lo más pronto posible, entre los que, como veis, está España. Por tanto, desde el punto de vista temporal, una ratificación de España en los próximos, en un tiempo breve, sería idónea, no solo por los intereses directos, sino, además, porque facilitaría este proceso de liberalización en el contexto europeo y, en segundo lugar, de renovación de flota. En concreto, fijaos, tenemos datos concretos de qué implicaría de ahorro en el caso de España. Pues, fijaos, los datos, comparados con otros países, no siempre son los más altos, pero son sustanciales. Fijaos, se habla de un valor presente neto de ahorro de 333 millones de euros, lo que implicaría, teniendo en cuenta el número de pasajeros, un ahorro de 7 euros por pasajero. Que, realmente, son datos muy significativos desde el punto de vista del ahorro, del impacto micro y macroeconómico del protocolo ferroviario. Si os parece bien, ahora, la idea sería, teniendo esto en cuenta, en el contexto del convenio de Ciudad del Cabo, muy bien explicado, con todo detalle por ANA y la particularidad del MAC protocol por Will, mi idea es detenerme en dos grandes aspectos. El primero, cómo la lógica del convenio de Ciudad del Cabo, equipos móviles de alto valor, de posible identificación única, cómo esta lógica se adaptó a una categoría de bienes completamente diferente al anterior, que son los bienes que llamamos material rodante ferroviario. Primera lógica, cómo se adaptó, y os explico un poco cuáles son las decisiones de aplicación, factores de conexión, concepto y descripción del ámbito de aplicación del convenio. Y después me detengo, simplemente, unos minutos para identificar dónde están las innovaciones del protocolo ferroviario y por dónde podrían venir las necesarias declaraciones para facilitar una implementación efectiva. Pues, teniendo en cuenta un poco la pregunta que antes hacía Marta con respecto al factor de conexión, tres elementos claves para determinar cuándo el protocolo ferroviario se aplica. En primer lugar, hay que tener en cuenta, y lo decía Ana perfectamente en su exposición, que se aplica a todo tipo de transacciones internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque el criterio de la internacionalidad no está asociado a la transacción, está asociado al bien. Es decir, la internacionalización es un elemento inherente a la movilidad de los bienes. Una movilidad que es presunta, es decir, es una movilidad que no tiene que ser real, no tiene que ser actual, ni tiene que estar verificada para que este contrato tenga las características de transnacionalidad que justifiquen la aplicación del convenio. Por tanto, en el momento en el que se da el concepto objetivo de estar dentro del material rodante ferroviario, automáticamente se desencadena la presunción de internacionalidad. Esto solo tiene una excepción, que realmente me vais a permitir esta opinión puramente personal, me parece que es poco recomendable para asegurar la uniformidad del modelo, pero que sería la posibilidad de que un Estado decida hacer una declaración relativa a la inaplicación del protocolo, convenio más protocolo, es decir, convenio en esta categoría de bienes, a las llamadas transacciones internas. Es decir, que decida encontrar un espacio de transacciones internas en el que se seguiría aplicando el derecho nacional interno. ¿Y esto cómo se hace? A través de una declaración que tiene tres elementos claves. Uno, que sea una transacción en la que todos los intereses están vinculados con ese Estado, que el Estado haga la declaración y una cosa muy importante, que esa garantía con respecto a la cual la vamos a calificar de transacción interna y no se aplica al convenio, esté inscrita en un registro nacional. Solo en esos casos estaríamos fuera del convenio. En el caso del modelo ferroviario, el problema era cómo identificamos que un bien determinado está localizado junto con las partes de la transacción en un Estado determinado. ¿Cómo definimos el factor de conexión de la localización de un tren que está permanentemente pasando de España a Alemania? ¿Cómo lo determinas? Pues bien, aquí la idea fue la siguiente. Utilizar un criterio que es el siguiente. La idea de que el material rodante ferroviario se considera asociado a un Estado de manera única cuando, por diferentes razones, por ejemplo, el ancho de la vía, por ejemplo, su recorrido habitual, solo puede funcionar en un uso normal del mismo dentro del Estado contratante. Es decir, es tan restrictivo que podríamos decir que en la inmensa mayoría de los supuestos vamos a aplicarlo a transacciones nacionales o transacciones internacionales. Segundo elemento. La movilidad inherente de este tipo de bienes justifica una vez más la inadecuación de la Resitae. Por tanto, la localización del bien es completamente irrelevante, la localización de ambas partes, como en el Convenio de Viena, tampoco es relevante y solo lo será el domicilio del deudor, la localización del deudor. Como antes Marta preguntaba, ¿cuáles son los criterios? Los criterios del artículo 4º, Ley de Incorporación, Sede Social, Administración Central o, en su caso, establecimiento o residencia habitual. Estos son los únicos elementos determinantes para aplicar el protocolo para material rodante ferroviario. Segundo gran problema en materia de ámbito de aplicación. Claro, el concepto de aeronave, helicóptero, célula de aeronave y motor tiene una identificación desde el punto de vista técnico. Incluso contamos con convenio de Chicago y otros convenios que definían. Es verdad que definían aeronave, no definían objeto aeronáutico, que no es lo mismo. La aeronave no es un objeto aeronáutico a los efectos del protocolo aeronáutico, solo es la célula, el helicóptero y el motor. El sector ferroviario dificultaba muchísimo, dada su enorme variedad de dimensión, de tipología, hacer una definición de qué era material rodante ferroviario. Entonces, aquí nos encontramos con otra muy bonita innovación conceptual. Es un concepto, en primer lugar, de tipo funcional, es decir, no describe, sino que identifica elementos que caracterizan al material rodante ferroviario. Segundo, es tremendamente amplio, no define una lista de objetos. Y tercero, es comprensivo, omnicomprensivo, porque incorpora piezas, ejes, documentos, manuales de uso, enseguida lo vemos. Entonces, fijaos qué interesante el concepto de material rodante ferroviario. Es todo vehículo, el concepto de vehículo sí que incorpora una elección frente a otro tipo de equipos, que circule sobre raíles fijos o directamente sobre o bajo un carril guía. Esta es la clave, el concepto de que es un vehículo que se mueve vinculado de alguna manera a un carril que determina su movimiento, que determina cuál va a ser el recorrido. Os doy ejemplos para que veáis a qué tipo de bienes nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vagones, locomotoras, trenes de carga, trenes de alta velocidad y ahora empieza algo más interesante, tranvías, vehículos utilizados para tren ligero o metro, teleféricos, funiculares, los vagones que se utilizan en los puertos, aquellos que se utilizan basados en tecnología de limitación magnética, todos aquellos que impiden que el camino tomado por el vehículo pueda ser diferente que el que marca una gría preestablecida. Por ejemplo, los ejemplos que veis aquí, bien conocidos por todos, un poquito quizá más interesantes o sofisticados como los trenes de maglev, de levitación magnética, por ejemplo, los funiculares, este tipo de trenes autónomos que se suelen ver tanto en los aeropuertos e incluso, muy interesante, aquellos en que la guía no está en la parte inferior sino que cuelgan, diríamos, de la guía que determina el movimiento o, por ejemplo, fijaos, aquellos vagones que se utilizan en los puertos para hacer traslado de carga. Todo ello sería considerado material rodante ferroviario, por tanto, potencialmente, desde el punto de vista subjetivo, en el marco del ámbito de aplicación del protocolo ferroviario. Por tanto, definimos el ámbito de aplicación del protocolo ferroviario y le aplicamos la lógica estructural y arquitectónica del convenio de Ciudad del Cabo que implica definir unos elementos de constitución de la garantía, una serie de remedios particulares en caso de incumplimiento, unas normas de prioridad vinculadas a prioridad temporal en el registro internacional y, finalmente, un cierto tratamiento en la insolvencia. Me detengo solo en tres aspectos para no extenderme en demasiado. Con respecto a la constitución de una garantía internacional, ¿qué necesitamos para que, de esta transacción que hemos llamado financiera o de financiación, surja una garantía internacional sujeta al protocolo y al convenio de Ciudad del Cabo? Pues, en primer lugar, un contrato de garantía sobre un objeto que pertenezca a la categoría de bienes que hemos definido como material rodante ferroviario y que, además, en este contrato se cumplan una serie de elementos mínimos del artículo 7, mínimos, entre los que se incluyen la identificación del bien. Y aquí viene algo que, desde el punto de vista de derecho privado, resulta particularmente interesante. El contrato de garantía, como ya se ha explicado, es un concepto funcional, comprensivo, de elementos basados en propiedad o basados en derecho de garantía, es decir, contratos constitutivos de garantía, prendas, hipotecas mobiliarias de cualquier tipo, contratos de compra-venta con reserva de dominio, uso incluso de la propiedad con función de garantía e incluso un mero contrato de leasing o de arrendamiento. El protocolo ferroviario, sin embargo, no incluye los contratos de venta como si lo hace el protocolo aeronáutico. El objeto, otra cosa muy interesante, esto ha sido un debate realmente apasionante desde el punto de vista del derecho privado y de la conexión entre las soluciones del convenio y las soluciones tradicionales del derecho civil interno. Como sabéis, en el protocolo aeronáutico se decidió porque la industria determinaba que la práctica de financiación así lo aconsejaba que la aeronave en sí misma no es un objeto aeronáutico, sino que se separa la célula de aeronave y el motor en contra del concepto del tradicional principio de accesión que aplicamos en nuestros derechos. De modo que si tú financias una aeronave, en realidad inscribes dos garantías, una garantía sobre el motor y una garantía sobre la célula de aeronave. ¿Qué ocurre aquí en el sector ferroviario? Exactamente lo contrario. Lo habitual es, primero, que se financien cules de vagones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es frecuente que haya práctica de financiación sobre motores ferroviarios, sobre piezas de los vagones y, por tanto, la mejor solución es considerar el objeto comprendiendo todas las partes, componentes que le dan valor de sí mismo y que no se financian de manera separada o manera independiente. Por tanto, cuando hablamos de una garantía sobre material rodante ferroviario, en esa garantía que inscribimos una sola vez, incluimos, fijaos, sistemas de tracción, motores, frenos, ejes, bojes, patines, partes, cualquier otro componente que esté unido al vehículo, datos manuales, anotaciones relacionadas, una única garantía comprendiendo todo este objeto compuesto y complejo que representa el material rodante ferroviario. Ninguna de estas piezas puede ser objeto de una garantía internacional. Podría serlo una garantía nacional, conforme a la legislación interna, pero estaría siempre sujeto a, hay un artículo 29 que ahora no podemos entrar a analizar con respecto a la relación entre garantías nacionales sobre piezas y garantía internacional sobre el objeto, pero la clave es que el objeto a efectos de garantía internacional es el material rodante ferroviario en su conjunto. Por último, otra de las peculiaridades del protocolo ferroviario con respecto al aeronáutico. Tenemos dos momentos en los que la identificación del objeto es clave, sirve para dos cosas diferentes y en el caso del ferroviario está sujeta a reglas distintas. En el aeronáutico prácticamente coincide, en el ferroviario no. Necesitamos identificar el objeto para dos cosas. Primero, para tener un contrato válido de constitución de garantía y segundo, para poder inscribir la garantía en el registro, que es una garantía asset-based. Por tanto, necesitamos describir el objeto para poder crear la inscripción. En el marco de la identificación para tener un contrato válido, el protocolo ferroviario adopta una postura contraria al aeronáutico y permite una identificación absolutamente general. Se podría decir, por ejemplo, un contrato creando una garantía sobre todos los vagones y vehículos que tenga la compañía. Se puede hacer por tipo, todos los trenes de alta velocidad que tenga la compañía o incluso se puede hacer tan genérico como todos los equipos presentes y futuros de la compañía. Ese tipo de identificación, aun siendo genérica, y fijaros lo que esto puede implicar para algunos países que no son tan receptivos a este tipo de descripción genérica, es suficiente para tener el contrato válido. Esta es la identificación que se aplica a la primera fase, a la fase de creación del contrato. Pero, claro, luego esto, para que tenga todos los efectos de prioridad, que son los más importantes, necesitamos inscribir la garantía. A los efectos de inscripción las reglas son completamente diferentes. Necesitamos cumplir una esencia, una filosofía típica del convenio de Ciudad del Cabo, que se aplica a objetos de alto valor, móviles, pero sobre todo identificables de manera única. Las aeronaves, los objetos aeronáuticos, tienen un elemento de identificación estandarizado, internacional y único, que no lo había en el caso del material donante ferroviario. Os voy a enseñar un ejemplo de lo que suele pasar, esta es una foto directamente hecha de un tren que lleva, como veis, un número de identificación que podía ser el del fabricante, que como veis podía ser, no se reconoce, puede estar borrado, es decir, no te permite identificar de manera absolutamente uníbico y cierta que este es el objeto que está sujeto a la garantía, clave para el acreedor, a todos los efectos, por ejemplo, aplicación de remedios. Entonces, ¿cuál fue la original decisión del protocolo ferroviario? Crear ad hoc para el protocolo ferroviario en conexión con el registro un número único de identificación. De modo que funciona de la siguiente manera, cuando se va a inscribir el vehículo ferroviario en el registro, el registrador le otorga un número único de identificación que se une de manera permanente a ese vagón, a ese vehículo, a ese material rodante ferroviario y le acompaña a lo largo de todo su ciclo vital. De modo que permite de manera única en cualquier lugar del mundo saber que ese incumplimiento que va a llevar a cabo una reposesión, una ejecución, es exactamente a este vehículo material rodante ferroviario inconfundible con ningún otro que pueda haber en el mundo. Esto es un modelo original, es un modelo que se ha tenido que crear para responder a una incapacidad del sector, una ausencia, no incapacidad, una ausencia del sector de otorgarle un número de identificación único y, como os digo, no confundible y estandarizado para el material rodante ferroviario. Llego a la parte final, que es, sabemos cuándo se aplica el convenio, hemos detectado cuáles han sido las particularidades para darle forma a la aplicación, al ámbito de aplicación del protocolo ferroviario y ahora, tres o cuatro ideas sobre las soluciones innovadoras diseñadas ad hoc para el sector ferroviario que podía ser interesante considerar en una declaración. Los tres pilares del convenio de Ciudad del Cabo son unas normas de prioridad basadas en la prioridad temporal en la inscripción, unos remedios en caso de incumplimiento tremendamente bien adaptados y flexibles a las necesidades de los acreedores y unas normas en caso de insolvencia que son clave para asegurar que el acreedor en un momento previo sabe que va a recuperar el valor de retorno en caso de insolvencia. Todo ello se aplica exactamente igual que en el resto de protocolos nada que decir excepto en el caso de las normas de insolvencia. En el caso de las normas de insolvencia adelanto que en función sobre todo de la necesidad de atender las particularidades del derecho europeo en vez de mantenerse dos grandes soluciones A y B dos grandes soluciones que tienen una enorme importancia por lo que antes Ana contaba la declaración de la alternativa A es lo que se llama declaración cualificante para obtener el descuento de Ciudad del Cabo de modo que un país que no hace o no puede hacer una elección de la alternativa A quedaría potencialmente fuera del acceso al descuento de Ciudad del Cabo salvo que haga una cosa como le ha pasado a todos los países europeos Europa no permite a los países europeos que hagan ninguna declaración en materia de insolvencia que haces para poder obtener la gran ventaja del convenio de Ciudad del Cabo simulas con el derecho nacional una respuesta idéntica a la que tendría la alternativa A pues bien teniendo esto en mente ni la alternativa A ni la alternativa B del protocolo aeronáutico satisfacían las particularidades del sector ferroviario particularmente europeo y se opta por incluir flexibilidad del sistema una tercera alternativa la alternativa C de modo que tenemos dos grandes alternativas extremas y una alternativa media que podemos decir responde mejor al modelo europeo y crea menos distensión generalmente con países clásicos de civil una declaración que hay que hacer no es obligatoria porque si no la hace se aplica al derecho interno es decidir cuál es la norma la alternativa de la norma de insolvencia que un país decide aplicar en caso de ratificación esto es un elemento importante que habría que discutir segundo elemento en materia de grandes pilares del convenio de Ciudad del Cabo como sabéis cada protocolo lleva no solo sus propias normas sino asociado su propio registro internacional el registro exitoso con sede en Dublín gestionado por Aviareto bajo la supervisión de la ICAO solo se aplica a los objetos aeronáuticos el registro especial para material rodante ferroviario será el que responda con las características idénticas a las del aeronáutico y las peculiaridades a la inscripción del material rodante ferroviario interesante ¿qué nos puede interesar saber? al igual que en el caso del registro internacional aeronáutico hay también la posibilidad de que un país decida designar lo que se llama un punto nacional de acceso España lo ha hecho lo ha hecho con el registro de bienes muebles y lo ha hecho y eso es importante decirlo entre los pocos cinco seis o siete países de todo el mundo de los 76 que han decidido hacer esta designación se podría también hacer en el caso del ferroviario si bien aquí el caso es un poquito diferente el registro en materia de equipo aeronáutico es doble es el registro de matrícula y el registro de bienes muebles en el caso de material rodante ferroviario no hay un registro de nacionalidad y no hay un registro de titularidad por tanto esto podría desaconsejar la urgencia de hacer una declaración de este tipo segundo elemento interesante si bien el protocolo aeronáutico no ha extendido su aplicación a las compraventas sí que permite que se inscriban en el registro internacional lo que se llaman avisos de venta es decir dotarle de una visibilidad internacional sin mayor efecto jurídico a las compraventas relacionadas con material rodante ferroviario esto te da como acreedor implicado hombre una garantía de que no se va a romper la cadena y te puedes encontrar sin la posibilidad a lo mejor de recuperar el tracto sucesivo por tanto interesante tercero aspecto que podría interesar a los efectos de una declaración hay un elemento muy interesante y muy vinculado a las características del sector y a la importancia que el sector ferroviario tiene para el servicio público la posibilidad de que se haga una declaración para aplicar mejor dicho para desaplicar a los remedios que el convenio permite al acreedor aplicar ejercitar sobre el material rodante ferroviario cuando este material rodante ferroviario se considera anexo o vinculado a un servicio público es decir tiene tal valor que tú no puedes dejar a la conexión Madrid-Sevilla de la B sin servicio durante 60 días porque el acreedor sencillamente ha llevado a cabo ha ejercitado la reposición de los bienes esto para determinados países puede tener una enorme relevancia concluyo de la siguiente manera si me lo permites Nacho de la siguiente manera como actuar a partir de ahora si España que está en esta situación idónea óptima para llevar a cabo los pasos adecuados para ratificar ¿qué hacer? Bueno pues os dois dos pinceladas de cómo se hizo en el protocolo aeronáutico que puede ayudar en primer lugar clarísimo expresión de interés de la industria si a la industria le interesa y es clave bien como financiadores acreedores o bien como deudores fabricantes naturalmente eso determina es el detonante que inicia todo el proceso ¿y qué hacer después? naturalmente preparar las declaraciones que van incluidas en el instrumento de ratificación ¿y por qué sacó esto a colación? porque las declaraciones que España ya ha hecho al convenio se aplicarían automáticamente al protocolo ferroviario salvo que se decida que no se quieran aplicar es decir que de alguna manera arrastramos todas las decisiones que ya se han hecho en materia de declaraciones que son aquellas declaraciones que para España fueron particularmente importantes porque eran los que nos permitían acercarnos lo más posible a las llamadas qualifying declaration para el descuento pero por otro lado con una serie de limitaciones que son las limitaciones que la Unión Europea ha puesto para que los países miembros no puedan intervenir en determinadas áreas del convenio porque pertenecen a competencia exclusiva o así lo ha entendido la Unión Europea esto no basta una vez que esta decisión se ha tomado después hay que llevar a cabo acciones de implementación por ejemplo en España ha sido clave todo lo que se ha hecho con respecto al registro de bienes muebles como punto de acceso y todo lo que se tiene que hacer en materia de insolvencia y en materia de remedios de ejecución concluyo con esto ¿qué tipo de declaraciones podía ser interesante que discutiéramos si es el momento ahora o en un momento anterior? ¿deberíamos designar un punto de acceso? ¿es conveniente? son las mismas características que en el caso de los bienes de equipo aeronáutico ¿deberíamos optar por la exención de servicio público? ¿forma parte de unas preocupaciones de política legislativa del Estado español? ¿deberíamos a lo mejor retirar alguna de las declaraciones que hemos hecho previamente por ejemplo artículo 54.2 que obliga a la aplicación permanente de una orden judicial para todo tipo de remedio a pesar de que España tiene sistemas extrajudiciales de ejecución ¿elegir una alternativa en materia de insolvencia? ¿la elegimos? ¿o no hacemos nada y aplicamos derecho nacional y modificamos el derecho nacional para que esté alineado? y finalmente ¿convendría entonces iniciar una reforma interna del derecho de garantías para adecuarnos a cosas tan interesantes como esta identificación por categoría grandes elementos de identificación o una gran variedad de remedios con esto salvo que queremos luego profundizar en alguno de los aspectos pues concluyo la intervención muchísimas gracias